¡Hola amigos los canarios! ¡Hola a mi YouTube! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que bien, como siempre, se han peleado. Nos separa, hoy estamos a jueves, no jueves no, perdón, miércoles, miércoles de mañana este que está aquí, se va, se va de, que ya ahora, modificaciones en el aviario, habrá gente que te enseñe, cuando yo venga, a principios de septiembre, empezamos a meterle mano a los cambios importantes, cambios importantes os diré por qué, porque es que la gente dice, oh mi aviario es perfecto, pa 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 pa, por aquí, perfecto no hay nada este mundo, perfecto no hay nada, 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 bueno, perfecto no hay nada, nada, efecto Nacho Vidal y Rocco Di Freddy, estos son perfectos, bueno, son mis ídolos, mis ídolos, pero bueno, se intenta. Modificaciones, vamos a empezar, esto de aquí, esto de aquí vamos a sustituirlo todo, esto vamos a empezar, ya sabéis, con los hirgueros, con el núcleo zoológico que se tiene, vamos a empezar con los hirgueros, parvas, que vamos a hacer con este módulo de sistema automático de agua, que hay 15 aulas, vamos a sacarlo, donde lo vamos a poner, aquí, vamos a cogerlo y lo vamos a poner aquí, en este sitio, en este huequecito de aquí, vamos a ponerlo porque mide 2 metros y esto mide 1,80 y nos viene de escándalo, que vamos a sustituirlo, porque lo vamos a sustituir, entonces que estoy preparando los pájaros, que hay unas cosas espectaculares, ya mismo los saco, ya mismo, a medio de septiembre, cuando los vacunen, que lo voy a ver, ya vamos viendo todos los pájaros, voy a sustituirla por dos filas, que esto es de mi amigo Juan Barroso, que es una pena que se retire, una pena que se retire de la cana de agricultura, de aquí le mando que se lo pague muy bien con su mujer, y con sus niños, la movilación ya está, que este año, se está sintiendo, mucha gente se está quitando, demasiado, pero bueno, a ver, que hacemos, hay que ser optimista, vamos a poner dos filas de 90, de 90, dos filas de 90, y lo vamos a poner a lo alto, lo que pasa es que miden 2 metros, mirad, mide esto de aquí, esto son las barras suyas, mirad como coge, para que ustedes más o menos los veáis, esto aquí, la altura, mira, esto es cogiéndonos desde el suelo, cogiéndonos desde el suelo, al techo, justo, 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 que vamos a ver si entra, que vamos a ver si entra, que todo es otro, cogiéndonos desde abajo, son, mire, va, 2, 4, aquí va, 1, 2, 3, 4, 5, de 60 a 40 a 40, no va a salir más, no va a salir más, pero van a quedar más grandes, y va a quedar a aula de, en vez de 60, de 45, una cosa por aquí, pero más grande, esto es el primer proyecto que vamos a hacer, esto, después obviamente, limpiarlo todo, es que yo lo voy a subir todo, esto fuera, hay que ponerlo foco, segunda cosa, quita esto, hay que preparar la, como en la mesa de concurso, preparado lo más estandarizado que se pueda, es decir, yo ahora, que es lo que voy a hacer, preparar esto de aquí, lo voy a arrancar, lo voy a, esto va afuera, lo voy a tirar, le voy a poner foco en led, que es lo que se está llevando en todos los concursos, con los foco en led, el paro va a estar acostumbrado, y hay que darle concurso, y darle meneo casi todos los días, ponerle radio para que lo sepáis, vale, otra cosa, esto de aquí, que está obviamente sucio, voy a quitarlo, esto de aquí lo voy a bajar, todo lo que pueda, voy a ponerle nada más un trozo, para que, para poder coger, y a bajar a la jaula esta, porque esta en la altura se va, no se lo voy por aquí, para que, porque se va a quedar más o menos, aquel nivel, lo veo, no, entre este y este, lo veo, no, para bajar, unos 4 o 5 dedos, que más o menos 4 o 5 dedos, van a quedar todas arriba allí, y me va a coger por este lado, más, más corta, y esta de aquí, vamos a bajar, lo veo, no, el salto que pega, prefiero bajarla, porque tiene menos calor, le da un poquito más el solecito, y demás, otra modificación, que es mucho trabajo, eh, esta que era una, las partí yo con las radias, y las puse eso, que vamos a hacer, y con esto, lo vamos a cortar, cortar, eh, cortamos, 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 y la ponemos aquí, justamente de va, para que, porque si yo lo pongo aquí, la rueda, le puedo traer, toda esta distancia, para atrás, que es lo que me va a pasar, que en vez de aquí, que se va a quedar, esto de aquí, pegando, que aquí está encerrado, a ti, no, Patricio, va a ver, el aviario es mucho más amplio, y me queda aquí, menos hueco, que está desaprovechado, y otra modificación, que hay que hacer, la más importante, y ya la más importante, este igual, cambiando los focos, nos vamos con la limpiada, después de septiembre, y cambiar, cambiar, obviamente, cerrar con espuma de poliretano, todos los huecos, que eso lo voy a hacer, en cuanto llegue, allí, sobre todo, allí, y la canaleta, esta, que ya la tengo aquí, que a ver si la veis, esta canaleta, que veis aquí, que esta era para, para allí, vamos a coger, la vamos a poner de punta a punta, de punta a punta, por aquí metía todo, corto, corto, corto lo que, las cañas, más o menos, a nivel, corto todas las cañas, corto todas las cañas, y por aquí le voy a meter la canaleta, para que voy a meter la canaleta, para tapar este hueco, y aparte, me quita todo el agua, cuando llueva, y me quita, si, estoy grabando un vídeo, corazón, si, estoy haciendo un vídeo, que me ha ayudado, eh, que me ha ayudado, no, no, ve desde para adentro, que están mañana, bueno, y lo dicho, vamos a poner aquí, la jaula, para traernos los higueros, esto ya va limpio, que yo sé que está como está, si quiso, que no puedo más, me estoy llamando, entre ceprona, esto, lo otro, es que no puedo, es que, escúchame, que estoy súper mega agobiado, no puedo más, me, estoy súper agobiado, empezamos aquí, tenemos que poner, las leyes que están ahí, mirad las leyes, ahí está las leyes, vamos a poner las leyes, igual que la tienda del canario, todo esto de tira de leyes, todo de tira de leyes, y aquí para ver los paros, y a disfrutar de ello, otra aula de enfermería ahí, para que, para lavar los paros, y así se va a quedar, y yo creo que las modificaciones, va a estar para mejor, obviamente, yo me equivoco, y cosita aquí, ya os diré, que aquí, las voladeras están bien, pero necesita algunas modificaciones, ha habido algunos fallos míos, de las voladeras, os lo vuelvo, ha habido fallos, que no me convence, no estoy yo muy contento con los fallos que he tenido, que más o menos lo estoy sustanando, mirad, el gris, tiene que ir en este, no, nunca allí, porque, aunque no lo creéis, el tubo esto es de 40, está atorado, y por todo lo demás, bien, esto ha copiado, medio, medianamente bien, contento, la verdad, muy contento, no voy a decir que me vaya mal, porque es una, yo veo los paros bañándose, yo estoy muy alegre con los paros, ya está, y seleccionaremos paros, y para adelante, mirad, es por ahí, a ver si tiene salvación, mirad, es el rojito a la volante, a ver si termina, los vamos a dejar, que están comiendo ahí, mira que amarillo la blanca, que dice que los rojos, y los amarillos que no se pueden tener, mirad, pegados unos con otros, que es más, lo que estoy temiendo es, que algunos tengadores, pues cuando se me escaparon, esta bola delantera comieron mierda roja, y entonces sí que se ponen rojo, pero le llegan las dos semanas, así que los tengo que mirar, y espero que me pongáis, que os parecen los cambios, que sé que está como está todo, pero bueno, mal no está, tienen su comida, su pasta, su arpiste, su gris, limpito, dentro de lo que cabe, y esto igual, aquí está, aquí, ahora vamos a tirar, vamos a poner algunas jaulitas, yo los paro, muy, que muy bien, muy, que muy bien, que están por ahí, estos son los machos nevados, que están terminando de tirar plumas, pero medianamente yo estoy contento, sinceramente, no son muertos, ni uno, ni uno, cero, 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 uno, es que no me acuerdo, ya lo dije, que no me acuerdo, creo que ya murió uno, o uno, uno, una, no lo sé, pero, a ver, mirad la cabeza haciendo el pelexo, y ya medio de siempre, nada más que entre frío, estos están ya terminados, y podemos ya empezar a disponer de ellos, ponerlo en su sitio, y empezar pareja, pues espero que os guste, muchísimas gracias, espero que os guste los cambios, para la cría 2025, mil millones de gracias, y hasta otra en los canarios, hasta otra en YouTube, un gran saludo, hasta el próximo vídeo, hasta luego, no olvidéis darle al like, al like, y a que desuscriban, que no den suscribir la mitad, y adiós, adiós,